Ya nada puede ser peor para Maduro. Maduro encara su peor crisis. Y Washington lo cerca. Con la flota de guerra de Estados Unidos patrullando su frontera marítima, con una escasez crónica de combustibles, sin divisas para importar alimentos ni medicinas y con un panorama económico y social catastrófico, como resultado de la pandemia del coronavirus. El presidente Nicolás Maduro enfrenta una crisis sin precedente en la historia moderna de Venezuela. Nunca como ahora había enfrentado un escenario tan complejo y desafiante el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a lo largo de los siete años en el cargo ha demostrado una asombrosa capacidad para mantenerse en el poder. No solo porque una flota de acorazados de Estados Unidos ha se echa aguas territoriales de su país en una presunta operación antidrogas ordenada por el presidente Donald Trump. sino porque la pandemia del coronavirus amenaza con dar la estocada final a la ya colapsada economía venezolana. Los economistas José Toro Ardy y José Guerra y el internacionalista Ronald González coinciden en que la combinación de factores internos y externos colocan a Venezuela frente a la peor crisis desde su independencia y que el régimen que encabeza Maduro tiene comprometida su sobrevivencia. El miércoles un Trump anunció el despliegue de destructores, barcos de guerra, aviones y helicópteros de combate en las fronteras marítimas del Caribe venezolano para rastrear y confiscar cargamentos de drogas. El secretario estadounidense de Defensa, Mark Speer, dijo que el foco de la operación es el régimen corrupto de Maduro, al que responsabilizó del envío de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos en sociedad con narcotraficantes colombianos. Maduro, que en días antes había sido acusado de conspiración de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, presentó el despliegue de acorazados como un plan de invasión y dijo que su país está listo para combatir en el terreno que nos toque. El grupo de Puebla, que congrega a líderes progresistas latinoamericanos, como Luis Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Ernesto Samper y Cuauhtémoc Cárdenas, deploró esa acción de fuerza por ser violatoria del derecho internacional y porque provoca un escalamiento de tensiones en el área en momentos en que se necesita unidad para atender la emergencia del COVID-19. El operativo militar, en el que participa de manera muy activa Colombia, es parte de un paquete de medidas que Estados Unidos ha impulsado en las últimas dos semanas contra el régimen de Caracas y que incluyen, además de la presentación de cargos penales por narcoterrorismo contra Maduro, un plan de transición política para Venezuela. Ese plan, presentado el 31 de marzo por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, propone un gobierno provisional encabezado por un Consejo de Estado, del cual no podrían formar parte ni Maduro ni el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, que organizaría nuevas elecciones generales en un plazo máximo de un año. A cambio, Washington levantaría las sanciones económicas que ha impuesto a Venezuela. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y del Grupo de Lima, prevé que Guaidó sea candidato presidencial en los próximos comicios, pero no Maduro. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, dijo el miércoles 8 que hay funcionarios del régimen que están evaluando el plan de transición presentado por su país y que lo consideran un punto de partida para buscar una solución política a la crisis. Para el investigador del Observatorio de Venezuela de la Colombiana Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, la propuesta estadounidense es prácticamente una solicitud de rendición a Maduro. Gracias. 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 Gracias.